¡Hola niños! A mis amigos los animalitos los han invitado a un carnaval. Y tienen que ir disfrazados, pero aún no saben de qué disfrazarse. Escuchemos esta canción y descubrámoslo. A la una, a las dos y a las tres. Todos los animales están invitados al carnaval del disfraz obligatorio. El león no sabe de qué disfrazarse, al final decide disfrazarse de cerdito. El cerdito se disfraza de pingüino. El pingüino se disfraza de pollito. Y el pollito se disfraza de oso o panda. Y la fiesta del carnaval va a comenzar. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima!